Llevando la pelota argentina por intermedio de Rodrigo de Pol. Levanta la mano derecha para indicar el pase, entrega por bajo cortito para Otamendi. Otamendi con la pelota juega para Rodrigo de Pol, hundido entre los zagueros de Pol. Se acerca hasta la mitad de terreno y tira un trazo largo, potente, para Di María habilitado. Está el gol. ¡Tiroooool! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Ángel Di María! Se coló Di María, falló el achique de la defensa brasileña. Picó el ángel del gol argentino y definió ante la salida del guardameta Ederson para marcar el gol de Argentina a los 22 minutos del primer tiempo. Argentina 1, Brasil 0 en Maracaná. Bueno, la primera llegada de Argentina y el gol de Di María. Una jugada realmente excepcional, un pase notable de Depol, que además observó el pique de Di María, espaldas de Renan Lodi. Y después la definición del jugador argentino que defiende al Paris Saint-Germain fue excepcional por arriba del arqueo de Ederson. Argentina se pone en ventaja en la final. Sport 8.90 Entramos a jugar el último minuto reglamentario. La va llevando Neymar. Neymar para Casemiro. Estoca la pelota Casemiro para Richarrison. Saca la pelota argentina por Tagliafico y Marcos Acuña. La busca Ederson. Va Brasil. Minuto 44 con 30. Va a venir el centro. Avanza Casemiro. Prepara Casemiro. Levantó el centro. Valdíbu. La deja salir. Saque de meta. No pasa nada. No puede Brasil. Saque de meta. Se está proclamando campeón argentina. Al filo de los 90. Se van a adicionar por lo menos 5 minutos. Va a sacar la pelota Martínez. Un delantero puede fallar el regalo para Babano. En contra del Mercado Libre. Y aprovechó ofertas con hasta 40% off. Siempre en Mercado Libre. Casemiro reprime. Despidos. Sin derecho a legítima defensa. Que cuidan a Casemiro. Fus. Piz. CNT. Va a sacar la pelota argentina. Va a devolverle el Dibu Martínez. Maracaná asiste a la victoria de Argentina. Un tanto contra cero. Va a devolverle la pelota el Dibu Martínez. Sacará el balón Martínez. Cantan los hinchas de Argentina. En el Templo Carioca. Messi conversa con Ostojic. Va a estar sacando la pelota el Dibu. Va a devolverle la pelota. Quien fuera héroe en la clasificación. Contra Colombia deteniendo 3 penales. Ahí está Martínez para sacar la pelota. Transmite Sport. El desenlace. De la Copa América de Selecciones. Vamos a ver cuánto se adiciona. Jugamos ya tiempo de recuperación. La pelota la va tomando Argentina. La tiene en el sector derecho Rodrigo Depol. Puede jugar para Palacios. La pelota rebota y va fuera de la cancha. Cinco minutos más. Va a haber saque de costado que va a estar efectuando Argentina. Usa mi dinero para todo. Pagar el Uber. Comprar el internet en cualquier parte del mundo. Y mucho más. Mi dinero. Usala. Rodrigo Depol con el saque de banda. Cumplimos el primer minuto de los cinco adicionados. Saque de banda que va a estar efectuando Argentina. Transmite la radio deportiva del país. Va a sacar la pelota Argentina. No se juega. Argentina. Con cancha. Con inteligencia. Congela el partido ante un Brasil que no puede. Para la pelota para Lionel. Lionel va sacando atrás. Allá corre a buscar la Ederson. Va a sacar la Ederson. Ederson va a estar devolviendo la bola. Argentina 1 Brasil 0. Va a sacar la pelota Ederson. Demora. Es el desenlace del torneo continental. De la tan polémica Copa América. De la polémica de dónde se hacía. Quién la hacía. Dónde iban los partidos. Quiénes jugaban la Copa. La tienen los brasileños. Foul. Tiro libre que favorece a Argentina. Va a salir jugando. 91 con 30. Va a salir con la pelota Argentina en su terreno. Bristol e Itaú juntos. Se te cuidan en julio comprando neumáticos Bristol. 25% menos que tarjetas Itaú y 12 cuotas sin recargo. Bristol, el neumático número uno del mundo. Señoras y señores. Argentina se está proclamando campeón. Jugamos 2 de 5. Va a sacar la pelota el arquero. El aliento de los argentinos que conmueve ahora a Maracaná. El Dibu Martínez va a sacar la pelota. Va a devolverla. 3 minutos para el desenlace. Va a sacar Emiliano Martínez. Argentina está llegando a 15 conquistas continentales. Desigualando a Uruguay. Sacó la pelota el conjunto verde-amarelo. La sacó Emerson. La va buscando Depol. Ahí está. Ahí está. Salvó el arquero Ederson. Salvó el arquero Ederson cuando Depol presionó y robó la guinda. Recibe Brasil. Va para Neymar. Lo sacuden a Neymar. Sigue. Es un infierno Neymar. Siguió Neymar. Va Neymar. Balón que viene en dirección de Roberto Firmino. Perdió. Recuperó Argentina. Allá sacan la pelota para Rodrigo Depol. Que ha hecho partido inmenso. Ahí está Rodrigo Depol. Rodrigo Depol se viene hacia el medio. Cubre la pelota. Espera el crack. Va para Messi. Se llevó la pelota a Messi. Corre Messi. Se vino con la pelota afuera. Jugamos 3 de los 5 que tienen que recuperarse. Va a haber lateral que favorece a los brasileños. Argentina 1. Brasil 0. Y ahí fiesta. Fiesta en Maracaná. Fiesta de galera. Pero Rioplatense. Argentina. La pelota viene sobre la mitad de terreno. La tomó Roberto Firmino. Roberto Firmino que va entregando un balón que devuelve Otamendi. Viene a buscarla otra vez Brasil con Danilo para Richarlison. Richarlison que lo espera Danilo. Ahí viene Richarlison. Juega atrás. Coloca la pelota en dirección de la zona de media cancha. Tiro Roberto Firmino. Saca la pelota Argentina que se abroquela por Otamendi. La pelota la viene a buscar Danilo. Tiro Danilo. Rebotó. La recupera Argentina. Ahí viene Argentina. Argentina no sabe cómo salir por aquel costado. Argentina hasta que finalmente tocan la pelota en dirección de Messi. No llegó Messi. Va a buscarla y la toca fuera de la cancha. Argentina y lateral que va a estar efectuando el conjunto brasileño. Garantía de alquiler. Maffrey la haces a tu medida. Eze 100% online y la más económica del mercado. Hace clic en maffrey.com.uy. El técnico pide una jugada rápida, fácil y segura. Como cuando haces tus recargas con la aplicación de Mercado Pago. Mercado Pago. De ahora. En adelante. Se va la novia. Entramos a jugar el último minuto adicionado. Se va la novia. Messi dice. Ya está. Ya está. Va a ver el lateral que va a hacer Argentina. Ahí va a sacar la pelota el conjunto al vicereste por Tagliafico. Va a sacar la pelota Tagliafico. Repone a Argentina. Saca a Tagliafico. Va a la bocha. En dirección de la zona izquierda. Jaul. Hay tiro libre para Argentina. Infracción contra Marcos Acuña que está jugando un poco más adelantado. No va a haber tiempo para Brasil. Tiro libre que va a hacer Argentina. Ironiza Casemiro con un aplauso para Stoich. Se desespera Escaloni. Argentina quiebra el maleficio desde el 93 con el Coco Basile. Argentina no se proclamaba campeón y está lográndolo. Con ese gol que logró Di María. En el minuto 22 Argentina obtiene el título de campeón de América. Va a venir el tiro libre. Stoich camina. Quedan segundos nada más. Messi pierde la pelota. La saca Brasil. Suspiro finales. El árbitro marca infracción. Señores, señoras. Pito Stoich. Argentina campeón de América. Argentina dueño de América. Argentina. La Argentina de Lionel Messi. Campeona continental. En una final brava. En una final típica. En una final aguerrida. En una final peleada. En una final definida por Di María. Argentina. Es el grito que sacude a nuestra América. Argentina le ha ganado a Brasil en Maracaná. Argentina 1. Brasil 0. La Copa de Salvi Celeste. Brutal consagración de Argentina. Impresionante lo que dio el equipo de Scaloni. Porque en determinados momentos se tuvo que defender. Lo hizo. Pero realmente de una manera emotiva. Emotiva. Yo creo que acá había muchas cosas en juego. Muchos jugadores. Algunos de ellos. No todos. Porque ya varios no están. Pero sobre todo la imagen del final del partido. Sin haber hecho un gran partido en la final. Cuando pita Ostojic. Van los jugadores de Argentina a abrazar a Messi. Todo sobre Messi. ¿Por qué? Por lo que cargaba Messi. Por lo que ha cargado Messi. Siendo el mejor del mundo. Pero sin lograr un título de estas características. Lo abrazan a él. Porque saben lo que significa para Messi. Ser campeón de América. Lograr un título. Con la selección mayor argentina. Después de algunas finales. Y algunas postergaciones. Brasil. Lo intentó. No le encontró la vuelta. Neymar asumió ese rol de protagonismo. Aparece liquidado. El número 10. Es un dolor inmenso para Brasil. Porque pierde. Frente a su máximo rival. Y pierde en Maracaná. Para Argentina. Es un triunfazo. Todos. Levantando en andas a Messi. Lo dice todo. La muestra. De lo que significaba para Messi. Lo que significa para Messi. Porque necesitaba un título. Con la selección mayor. No hizo la gran final. Pero van todos sobre él. Esto tiene un gran significado. El mejor del mundo. Cumplió. Salió campeón de América. Justo. Campeón. Del continente. El equipo albiceleste.